Hola, ya estamos grabando o grabando el video Bueno, hola chicos, ¿cómo están? GokuGamer de acá Y hoy vamos a jugar una partida de Brawl Stars, ¿por qué no? Pues solamente para... solamente para reír buenos tiempos Yo... pues que yo antes jugaba Brawl Stars mucho tiempo Bueno, es que como yo no jugué a Brawl Stars tanto Tanto y no he grabado, entonces acá Estoy grabando, pero en una cuenta que yo ya la tengo bien buena Bueno, hoy chicos vamos a jugar unas pocas partidas del evento clásico A ver si ganamos Vamos a primero a jugar esto para poder conseguir las fuchitas estas raritas Entonces, sí Jugadores en contra de los 3 a 6, perfecto Bueno, empezamos la partida y les quiero recordar que se suscriban al canal Para que se den cuenta de 10.000 descriptores Ojalá que ganemos esto Bueno, está bien Bueno, vamos a enojarmos Yo soy una persona muy carnavosa Porque ya está, ya sé que... Que será... Me activo el gallo Ay... Pero muera, señor Ahora voy a caminar con el perfe... ¡Uy, Dios mío! ¡Qué! ¡Ay! ¡Puérate, puérate! ¡Perfecto! Estamos justo... ¡Hola! ¡Cuáres! Ok, más que ya no voy a subir. Ya voy a dar a las dos. Por mucho costo. ¡No! ¡Me va! Igual el primo ahí. Bueno, no sé. Esta partida está un poco difícil de ganar, pero creo que lo vamos a lograr. Bueno, no te mueras. ¡No! ¡Fuérate, puérate! ¡Perfecto! ¡Ay, no, no lo puedo para la chata! ¡Me encuentro en donde fue la chata! ¡Eso está perfectísimo! ¡Y en cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Y ganamos el GG a las personas que estaban jugando! ¡Bue, pero el reúl de Frank, el... ¡Es que lo mejoraron, Dios! ¡Qué... ¡Qué buenísimo está! Tengo ahí por tres mil novecientos treinta y seis copas. Necesito esto, chicos. Esto es lo que hoy vamos a intentar conseguir, chicos. Para poder conseguir a Max. Y después, ustedes me pueden decir cuál conseguir. Igual, en otro video, en los comentarios, yo voy a leerlos, a ver qué me dicen de ustedes que van a elegir, ¿ok? Se lo voy a ver si está grabando y si está grabando el video. Así que, chicos, recuerden, denle like. Hoy vamos... Ahora vamos a jugar el... ¿Cuál es el mapa? Y algo que no quedó, así que ese es el con el... Esta es la cámara de Brawlis. Ay, soy... Es que es... De verdad, está un poco difícil este... ¿Un legendario? Ay, no. Veamos qué puedo hacer ahora. Dios mío, es que yo no... No juego con poco, así que... Los ataques que... ¡Bajamos! Y... Uy, la ulti. Ustedes saben qué puedo hacer con la ulti, ¿no? Así que te... Dios mío. Dios mío, yo no... Yo no soy bueno con Shelly. Es que Shelly no es... No es mi como cosa. Oh, shit. O, la ulti. No tengo que escapar, mi amor. ¡Bajé! ¡Bajé! ¡Ah, chucha! Tenía la ulti. ¡Oh, bueno, ahí va! Acá hay un... ¡No! ¡Vente para abajo, loco! ¡Para abajo, loco! Dios mío, gracias. Gracias. ¡Ay, no! Dios mío, ojalá que no... ...hasta partir que... ...hasta partir que... ...hasta partir que... ...hasta partir que... ¡Spy! 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 ¡Puedo robarlo! Eso... Yo lo puedo hacer. Muy bien... Muy bien... Y ahora... ¡Muerte! ¡Es más! ¡Sí, sí, guapo! Si lo... Si le digo que me mato, entonces... ¡Va a irse cajón! ¡Pero, cuero! ¿Por qué no es igual aquí? Bueno, bueno, es que nos respetemos. ¡¿Qué es esto?! ¡Dale, dale! ¡Voy! Me voy a matar este... ¡Este es Spike! ¡Este es Spike! ¡Sí! ¡Spike! ¡Sí! 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 ¡Este es tan... ¡Estar atento que no me mato! ¡Un Spike! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No, no, no! Es que Bull es un rounder más, 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 yo no lo uso tanto, pero es que Bull es un poco más, entonces puedo jugar este o este, no sé, en 14, uy Dios, chicos, será que jugamos otra cosa o, bueno, sí, voy a hacer algo, voy a jugar Duo, voy a jugar, ¿será que juego con él? Mejor no, mejor no voy a jugar con él, es muy malo, o Lili, tocó los 5 Star Trek, bueno, voy a jugar con él, ojalá tengo, es que ojalá gane, yo lo que voy a hacer, mi estrategia es cuando, cuando gano le doy otra vez a jugar, otra vez a jugar hasta, y las copas ahí se van subiendo muy mal, así que. Y acá un Edgar, bueno, Edgar sí es un poco, bueno, pero todas las personas lo odian. Es que el problema con las copas que tengo es Lili, ¿será que usa Lili? Bueno, no es ningún problema, pero puedo usarlo. Bueno, dos Bulls y dos Franks, perfecto, es que dos Franks, bueno, yo soy un main Frank, pero, o main Lili. Es que Lili, porque, bueno, sí me gusta que tenga dos ataques, dos recargas de ataques ahora, pero, es que no, no es tan chévere, porque, como Frank o el primo, que tiene tres recargas de ataque, eso sí está bueno. Y es que el primo acá está cambiando. ¡Frank! Dios mío Frank, tengo que esperar a que maten al Frank. Lili sí es un poco rápida, pero, wow, en un momento está bueno. ¡Buenas, Zeus! ¡Ay, me acabo de dar cuenta de algo! Lily, cuando va a los arbustos, va mucho más rápido. Y ahí, ya sé, no voy a ir ahí. A ver, esperemos que... Están campeones, está ahí. ¿Sabes qué, amigo? Yo muero contigo. ¡Murió! ¡Uy, ya se está poniendo chiquita la... ¡La! ¡Uy! ¿Cómo me hiciste? Es que no quiero morir. ¡No, me voy! Bueno, al menos gané. ¿Cómo que no? Ay, bueno, al menos me voy a ir al solo porque... En ese sí, el número 3 es un nivel. ¡Vámonos, chicos! ¿Qué quieren que... Chicos, si ustedes quieren que yo juegue Roblox después... Voy a hacer una opción. The strongest... The strongest battlegrounds o... Bloxhoods. Ustedes me van a dejar en los comentarios para ver si... Juego Bloxhoods o... O TSM. Es que TSM también es un juego que toma mucho. Para poder... ¡Uy, Dios! ¡No hay muchos! ¡Ay! ¡Ay, no! Y otro flan que me quiere matar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me dio? Bueno. ¿Qué sé? Mira, tengo la ulti y estoy apenas a usar. ¡Muérase! ¡Perfecto! Ustedes, chicos, quieren que sea... Bueno, Brawl Stars... Ok, Mortis en Mortis. ¡Ay, no, Frank! Bueno, cinco... A ver, es que yo quisiera un verdadero legendario. Es que mis amigos, cuando juegan Brawl Stars, a uno le tocó un legendario y un mítico. Estaba de otro. Y le tocó a Gus. Bueno, Gus. Ya sé que... No, ni quién me lo dejó. O sea... Eh, ya sé... Hacían las técnicas. Bueno, sí, él lo tiene porque yo he visto sus videos y sí, están muy buenos sus videos. Sus videos son goooood. Y qué felicidad es que tiene ocho oca de suscriptores. Yo no tengo ese, man. Eso tanto. ¡Vente para acá, tú! ¡Franca! ¿Dónde traigo acá? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no, ves nada, por favor! Bueno... ¡Ey, ey, 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 ey! Eso no sé qué fue. ¡Oh, primer puesto! Bueno, como no era Edgar, no se lo merecía. Pero voy a volver a ver. Bueno... ¡Veamos, veamos, veamos! ¡Dynamite! ¡Ugh, no, bueno! ¡No, no, no, no! Sí que ustedes... Ustedes de... ¿Qué... ¿Qué spray creen que es este? Porque yo creo que... ¿Es del evento de Godzilla o qué? Bueno, sí sé que... Yo estuve acá por el evento de Godzilla. Sí conseguí a un bus gratis. Y eso es... Pero es que yo... No, nunca he visto. ¡Pero! ¡Hijo de su maldita madre! ¡No, no, no, no! ¡Ocho! Es que necesito a Max. ¡Brabble es legítimo! Hoy también estoy que me compro el lote especial de los días. De las megacajas y... ¡Y no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!